que el alcalde nos ha encargado muchísimo, este tema ya durante el transcurso del año hemos sostenido reuniones muy institucionales con la Comisión Federal de Electricidad y desde luego involucrando en este caso a la sociedad civil, que también ha resultado muchísimo, muy importante el mensaje es que efectivamente el presidente municipal está muy interesado, preocupado y ocupado porque esa inversión que va a permitir electrificar toda esa zona de los mochis, pues efectivamente llegue, se quede en los mochis es muy importante, es una inversión de cerca de 8 o 10 millones de pesos, además del beneficio histórico que va a traer poder electrificar esa zona de los mochis, sin embargo evidentemente también a través de diversas reuniones que hemos sostenido conjuntamente porque hemos trabajado y hay que subrayarlo de manera muy institucional con la CFE hemos atendido a los vecinos con el objeto pues de armonizar los intereses de la Comisión Federal de Electricidad en beneficio de la sociedad y desde luego con la más alta protección ¡Gracias! ¡Gracias!